¿Cómo te llamas? Me llamo Eduardo de la Cruz ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años ¿En qué escuela estudias? Estudio en la Academia Naval Amirante de Ilingua Demuéstrame tu talento Te lo voy a demostrar Amiga Ya no quiero llamarte amiga No quisiera herirte No te quiero más amiga Amor Así Amor Así quiero llamarte desde ahora Pero desde ahora Sueño que un día Sueño que juntos Podamos decir que la ciudad no es el mundo Sueño contigo Sueño de hierro Déjame convencer que hoy día tendremos Un amor Un amor Un amor Que no se rinde ante nada Un amor Esa prueba de bala A prueba de viento Se explica y se levanta Un amor Esa prueba de bala A prueba de viento Esa prueba de viento Y se levanta Y se levanta Un amor Pero no puede ser que no es el mundo Que no puedes ser mi amiga Pero no puedes ser mi amiga Me dueño que un día Me dueño que un día Un amor Para mojarnos y sumergirnos en un mar de besos Para llegarnos al infinito que te intento Que no nos quede el final Un amor, un amor, un amor que no se rende ante nada Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de viento Un amor hecho a prueba de todo Un amor, un amor, un amor que no derrumbe nada Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de viento Un amor hecho a prueba de todo Un amor hecho a prueba de viento Un amor hecho a prueba de viento Un amor hecho a prueba de todo Un amor hecho a prueba de viento Un amor hecho a prueba de viento